Estas son las noticias más importantes este miércoles 25 de noviembre de 2020. Ayúdenos a crecer. Suscríbase ahora mismo a este canal y permita que continuemos informando. La leyenda del fútbol argentino Diego Maradona murió este miércoles a los 60 años por un paro cardíaco en su casa, informó Sebastián Sanchi, vocero del exfutbolista. El campeón mundial en México 1986, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, había sido operado de un coágulo en la cabeza a principio de noviembre y estaba recuperándose en una casa en las afueras de Buenos Aires. El exfutbolista argentino es recordado por los nicaragüenses por su cercanía a Daniel Ortega, a quien le expresó ser un soldado del sandinismo y militante en las revoluciones de amor. La última visita de Maradona a Nicaragua fue en diciembre de 2014 y fue recibido por Ortega, quien le presentó los avances en el proyecto del gran canal interoceánico, un sueño faraónico del líder sandinista que no logró concretar y que continúa consumiendo ingresos públicos. Maradona conoció a Daniel Ortega en Cuba cuando era presidente de Nicaragua. La estrella del fútbol dijo en reiteradas ocasiones que era muy amigo de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial de Nicaragua. El que fue un ícono del fútbol se le conoció por ser muy amigo de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Fidel Castro y Evo Morales, todos ellos de ideología izquierdista y que han sido señalados por los dictadores y están involucrados en escándalos de corrupción. El caudillo Arnoldo Alemán dejará de ser presidente honorario del PLC hasta que éste muera o renuncie. Han respondido algunas fuentes del partido a la solicitud que hiciera el diputado Miguel Rosales, quien le pidió públicamente al exmandatario apartarse, según el Comité Ejecutivo Nacional, SEM del PLC, para poder tomar en cuenta la petición de Miguel Rosales, se debe seguir un proceso para presentar la propuesta a la Gran Convención Nacional, que es la máxima autoridad de poder aprobar una reforma de los estatutos del PLC. Los estatutos indican que el cargo de presidente honorario del PLC es vitalicio, hasta que la persona muera o renuncie, pero no por una petición personal, como ha sido el caso de Miguel Rosales. Bajo asedio policial, se conmemoró este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En una conferencia de prensa, las mujeres leyeron las cifras de violencia en los últimos cinco años, que expresan la barbarie de 293 femicidios, y en 2020 la violencia ha aumentado toda su saña y crueldad. Las mujeres enfatizaron que la crisis actual que atraviesa Nicaragua ha incrementado los niveles de impunidad, dejándolas en total desamparo, liberando a violadores, agresores y femicidas, mientras persigue y reprime a los defensores y defensoras de derechos humanos y todo ciudadano que exija respeto a sus derechos constitucionales. A partir del año 2018, que se dio, digamos, como una represión, ha habido una represión continua. Desde mucho antes, del 2018, ya las mujeres éramos víctimas de violencia. Ya las organizaciones de mujeres, los organismos de derechos humanos, inclusive, se nos amenazaba, se nos agredía a la hora de poder realizar una marcha un 8 de marzo o un 25 de noviembre o un 10 de diciembre. Obviamente, el 2018 parte, digamos, en una situación de mayor recrudecimiento de esa represión. Es un mayor recrudecimiento hacia las mujeres en general. ¡Permite su nombre! ¡La nombre! La violencia contra las mujeres y las niñas no es de ahorita, sino de que es un problema histórico, sociocultural, ¿verdad?, de raíces profundas y que en Nicaragua se ha empeorado. En Nicaragua se ha empeorado por el desmantelamiento que ha habido de las instituciones del Estado que, como les decía, ¿verdad?, que no podemos pensar en políticas públicas, en acciones para la prevención si contamos con instituciones que no cumplan con los derechos de las mujeres y las niñas. Y en Nicaragua, a partir del 2018, ha sido crudo. En los últimos cinco años tenemos 293 mujeres asesinadas. Tenemos mayor información en www.nicaraguainvestiga.com. No olvide compartir nuestras noticias para que más personas estén informadas. La justicia social significa tener acceso al trabajo vivo, salud, educación, para reducir la desigualdad económica y se disminuya la pobreza. Se trata de que todos seamos iguales ante la ley y tengamos los mismos derechos y oportunidades. Nueve pilares de la democracia.